La Reserva Nacional del Río Amaime tendrá un programa de turismo de naturaleza. La CBC e INCIVA suscribieron convenio por 236 millones de pesos para su implementación. Y en la siguiente nota les contamos cómo se invertirán esos recursos. Implementar un programa de turismo de naturaleza, haciendo que sea un negocio rentable que promueve el desarrollo de la región y a la vez permita la conservación de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime, es el objetivo del convenio que firmaron la CBC y el INCIVA. Esto es muy importante porque este turismo de naturaleza nos va a permitir capacitar en educación ambiental, capacitar guías, fortalecer senderos ecológicos en la zona y como siempre proteger nuestros ecosistemas de manera sostenible. Es una inversión que supera los 236 millones de pesos y la cual estamos completamente seguros va a dar unos resultados supremamente positivos en la protección del río Amaime. Esta reserva está ubicada en los municipios del Cerrito y Palmira, junto al Complejo de Páramos Las Hermosas y el Parque Natural Regional Río Nima ayuda a mantener la calidad del agua de tres ríos en el Tolima y cuatro del Valle. La CBC y la Universidad Autónoma de Occidente ya habían realizado un diagnóstico que arrojó la conveniencia de implementar un programa de turismo de naturaleza para convertir a Amaime en un destino competitivo de manera sostenible. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hay que proteger nuestros recursos naturales pero de manera sostenible, pero también es muy importante hacer gran énfasis en la educación ambiental, en la capacitación de los guías, en hacer conciencia de que tenemos que proteger todos los días nuestras aguas, nuestros recursos naturales, proteger nuestra fauna y de esta forma hacer un turismo más sostenible. Junto a la comunidad se definirán tres recorridos de ecoturismo, uno de turismo de aventura y uno de turismo rural. Además, se identificarán y seleccionarán emprendimientos de negocios verdes para fortalecerlos según criterios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.